La gobernación de Risaralda anunció el sorteo de un crucero por el Caribe como premio a los contribuyentes que se pongan al día en el pago de los impuestos departamentales como reconocimiento a su cultura tributaria. Todas las personas que estén al día o paguen oportunamente a esa fecha, recordarán ustedes que el año pasado fue a junio del 2015, este año lo estamos haciendo a 31 de marzo y como se lo ganaron el año pasado esperamos también que este año se gane en ese crucero por el Caribe. Las personas que estén a paz y salvo con las anteriores vigencias y cancelen sus compromisos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año podrán participar en el sorteo. El pago, el impuesto vehicular lo pueden hacer sin ningún problema en el primer piso de la gobernación del departamento de Risaralda, les liquidamos, invitamos a toda la gente que traigan la información general del vehículo, si traen una fotocopia de la tarjeta de propiedad mejor, pero si traen la información, nombre, cédula, cilindraje, bien sea del vehículo o de la motocicleta, motocicletas de 125 centímetros en adelante, en el primer piso de la gobernación les liquidamos, inmediatamente pueden pagar en el Banco de Occidente o en cualquier Banco de Occidente de la ciudad de Pereira, pero también pueden hacerlo a través de la vivienda, el Banco de Vivienda viene en Pereira o en los municipios en donde hay Banco de Vivienda en el departamento. El crucero partirá desde Cartagena y recorrerá Aruba, La Guaira y regresará a Cartagena de Indias.